Jamás me sentí así, me encuentro tan feliz, que no puedo creer. Tu sonrisa causa en mí, tan ansia de vivir, que no puedo comprenderlo. No importa dónde estoy, no importa dónde voy, recibo tu presencia. Y muy de pronto una canción completa la ilusión, que ya no existe la ausencia. Pasa el tiempo en la ciudad, la gente sigue igual, la noche ya se ocultó. Pero nada cambiará, el sabor de esta ciudad tan dulce como un mar. No importa dónde estoy, no importa dónde voy, recibo tu presencia. Y tengo una canción completa la ilusión, que ya no existe la ausencia. Jamás me sentí así, me encuentro tan feliz, que no puedo creerlo. Tu presencia causa en mí, tan ansia de vivir, que no puedo comprenderlo. No importa dónde estoy, no importa dónde voy, recibo tu presencia. Y de pronto una canción completa la ilusión, que ya no existe la ausencia. Y de pronto una canción completa la ilusión, que ya no existe la ausencia. ¡Gracias! ¡Gracias!